El gobierno se quedó corto en promesa de construir 10.000 aulas, pues hasta la fecha ese número sobrepasa apenas las 2.000. Para hablarnos de este tema, el impacto de las nuevas escuelas, tenemos a nuestro analista económico Jaime Aris y Escudet. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Claudio. Uno de los principales programas de desarrollo del presidente Danilo Medina es la construcción de nuevas escuelas. Esto se justifica porque existe amplia evidencia internacional que asocia la expansión de la infraestructura escolar con la mejoría del nivel educativo y, en consecuencia, con el aumento de los ingresos futuros de los estudiantes. Esther Duflo, profesora de Economía en el Instituto Tecnológico en Massachusetts, cuantificó el impacto económico y social del programa de construcción de escuelas ejecutado en Indonesia en los años 70. De acuerdo a su estudio, ese programa de construcción de escuelas primarias incrementó la cantidad de años de educación recibida por los niños, lo cual ayudó a mejorar su nivel de ingresos, llevando la tasa de retorno de la educación hasta un 10.6%. Para que se tenga una idea de lo que eso significa, en la República Dominicana el retorno de la educación está por debajo del 5%. Y lo que es peor, los niños que van a primaria perciben que estudiar el bachillerato es una pérdida de tiempo, pues la diferencia de ingresos entre un bachiller y un adulto con una educación de primaria es insignificante. Eso explica la alta deserción escolar a nivel de bachillerato que existe en el país. Para que la República Dominicana pueda elevar el retorno de su educación, es indispensable que continúe expandiéndose la inversión del Estado. El desarrollo nacional depende de ello. Claudio.